¡Suscríbete al canal! 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 Voy a volver a encender el PowerPoint para que se vuelva a recargar Y a ver si así ya no hay problema Es que antes sí que lo probamos y no haya problema Pues me vuelve a desaparecer, no sé por qué Aquí está, vale, ya Uy, pues siento el retraso, ¿de acuerdo? A ver, la idea es hablar un poco acerca del reto de formar profesores de matemáticas en tiempos de pandemia Antes de hablar un poco acerca de este tema, pues voy a presentar desde dónde estoy hablando Yo pertenezco a la Universidad de Salamanca, en el mapa se puede ver España Y dónde está la provincia de Salamanca, se ve que está muy cerquita de Portugal Y en la otra imagen se ve cuál es la Universidad de Salamanca Esta es la universidad histórica, es una universidad que tiene más de 800 años de antigüedad Es la más antigua de España y la tercera de Europa Aquí en España la formación de maestros y en general la formación de profesores de matemáticas Sigue dos vías diferentes Por un lado, la formación de maestros, que son los que se ocupan de la enseñanza básica Se realiza a través de dos grados en las universidades Un grado que forma maestros de educación primaria, que ocupa cuatro cursos académicos Y que se refiere a la formación inicial de maestros que van a impartir clase a niños que tienen edades comprendidas entre los 6 y los 12 años Y por otro lado, tenemos otro grado de maestro en educación infantil Que son aquellos maestros que van a trabajar con niños de 3 a 6 años Y también la formación se realiza durante cuatro cursos académicos Y por otro lado, la otra vía es la formación de profesores de secundaria de matemáticas Que son los profesores que dan clase a alumnos desde los 12 hasta los 18 años Estos profesores primero realizan un grado en matemática en el que solamente reciben formación matemática Y luego realizan un máster de formación de profesores que dura un año Y es el momento en el que se les da la formación pedagógica y didáctica relacionada con la enseñanza de las matemáticas Entonces hay, como dijéramos, dos versiones diferentes Una que es la formación de maestros, que es una versión simultánea Y otra que es la formación de profesores de secundaria Que es una formación más bien consecutiva Primero la formación matemática y luego la formación didáctica Esta imagen, esta fotografía la hice ayer con mis alumnos Para que se vea un poco la situación en la que nosotros estamos formando maestros en estos momentos Durante toda la pandemia, pues hemos hecho la docencia en dos periodos En el primer periodo, que va desde el 15 de marzo hasta el año 2020 Hasta julio del 2020, perdón, ahí me he confundido Hubo un confinamiento total en España Y entonces las clases con estos alumnos se realizaban exclusivamente de forma virtual Y en cambio, a partir de septiembre, que es cuando nosotros iniciamos el curso académico La docencia ha sido presencial, pero de forma híbrida De tal manera que como nosotros tenemos grupos de alumnos muy grandes Tenemos el orden de más de 60 alumnos por aula Entonces esos grupos se dividen en dos subgrupos más o menos de 30 alumnos 30 están presenciales en clase Y 30 están virtualmente siguiendo las explicaciones O el trabajo que se realiza en clase Pero lo ven desde casa Y estos alumnos, estos subgrupos, se van turnando cada semana Para que todos reciban enseñanza presencial La verdad que es una enseñanza un poco compleja Esta enseñanza híbrida Porque cuando el profesor está en clase Tiene que atender a los alumnos que están en el aula Y a los alumnos que están en clase Las condiciones de los alumnos que están en clase Es que, bueno, todos los alumnos asisten con mascarilla Siempre usan la misma mesa Hay una distancia como de metro y medio entre las mesas Y no pueden moverlas ni nada por el estilo Las ventanas están abiertas Y la puerta también Para que haya mucha ventilación en clase Y esto en Salamanca es muy complicado Porque hay periodos de mucho frío Por ejemplo, en esta semana Tenemos hasta dos grados bajo cero Entonces es complicada esta situación Uso de gel hidroalcohólico Y luego además, pues para el profesor No sé si se ve bien Pues tiene como dos monitores En uno sigue a los alumnos que están virtualmente en casa Y en el otro es donde pone las presentaciones O el trabajo que está realizando con los alumnos Entonces así es como estamos trabajando en estos momentos Bien, después de este pequeño apunte De cómo estamos trabajando nosotros actualmente Ya llevamos, digo, desde septiembre O sea que ya llevamos unos cuantos meses De trabajo en estas condiciones Y bueno, pues no se han cerrado las aulas Ni se han cerrado las universidades En ningún momento Ya digo, desde septiembre del 2020 ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia Acerca de la formación de maestros? Pues una cuestión que nos ha sorprendido mucho Ha sido la actitud de los alumnos De nuestros alumnos, de los futuros docentes La verdad es que hemos visto un compromiso en ellos De seguir las clases de una manera muy continuada De involucrarse en el trabajo De realizar todos los trabajos que les mandamos Y demás Y entonces la actitud ha sido muy positiva De todos los futuros docentes Sí que nos hemos encontrado Con que había alumnos que no tenían O no disponían De medios tecnológicos personales Bien ordenadores O bien conexión a internet O bien cuestiones de esta índole Entonces la universidad Sí que les ha dotado de ordenadores De forma de préstamo Y les ha dado tarjetas de teléfono Para conexión a internet O sea que la universidad se ha ocupado De este tipo de cosas Sí que hemos visto que su concepción De la enseñanza Que es una cosa que ya habíamos visto anteriormente Pero quizá ahora durante la pandemia Se ha agudizado más Es que su concepción acerca de la enseñanza Es una concepción muy tradicional Es decir, ellos piensan que Enseñar consiste en transmitir Conocimientos en este caso Conocimientos de matemáticas Vienen quizás con esta idea Por la formación que ellos han recibido Durante su enseñanza O su educación primaria Y su educación secundaria Y esto condiciona mucho Lo que es la formación de los maestros Tienen bastantes limitaciones En cuanto a las herramientas digitales Y una cosa que llama la atención Es que el uso que hacen De esas herramientas digitales Es en forma de adorno Es decir, que no hacen Tienen una instrumentalización De esas herramientas digitales Para que los alumnos aprendan matemáticas Su objetivo no está Tanto en el aprendizaje de las matemáticas Como lo bonito o lo novedoso Que es el usar este tipo de herramientas digitales Tampoco tienen una identidad profesional Es una cosa que sí que les cuesta mucho trabajo Adquirir esta identidad profesional Porque siguen en su papel de alumnos Y no han cambiado O no transitan hacia esta idea De que ellos van a ser maestros De que van a trabajar como maestros Entonces, esta transición Cuando están formándose En su formación inicial Pues es compleja Cuesta muchísimo Tienen cierta falta de autonomía Pero en cuestiones muy diversas Muy diversas Como por ejemplo No están seguros De su conocimiento matemático Dudan cuando ellos Por ejemplo Resuelven problemas En los procesos De resolución de problemas Tienen muchas dudas Entonces siempre recurren Al profesor Esto lo he hecho bien Se hace de esta manera ¿Tú crees que si lo hago de esta manera Pues lo voy a hacer bien? Ese tipo de cosas Y no solamente respecto Del conocimiento matemático Sino también Del conocimiento didáctico Que quizás esto Pues puede ser más fácil de entender Luego tienen dificultades Acerca de la interacción Entre ellos mismos Y sobre todo con el docente Precisamente porque Como realizamos mucha de la docencia La realizamos a través De la tecnología La pantalla no les permite Realizar esta interacción O les dificulta Y no saben exactamente Cómo realizar esta interacción Es cierto que los medios tecnológicos Pues hay que tener en cuenta Diferentes tiempos Para poder realizar esta interacción No pueden hablar Cuando hay otra persona Que está hablando O no se atreven a hablar Si piensan que puede haber Otra persona hablando Entonces esto dificulta Bastante la interacción Luego las reflexiones Que hacen sobre lo que es La práctica docente Cuando por ejemplo Se les ponen vídeos de aula O se les pone O se están leyendo Un extracto de un aula De cómo se está trabajando En una clase Por ejemplo Suelen ser unas reflexiones Bastante superficiales Y entonces no son capaces De sacar todo el jugo De lo que están observando O lo que ellos mismos Están haciendo Y por último Y ya para trabajar Pues el trabajo Que puedan realizar En entornos colaborativos Lo entienden un poco A su manera Entonces en lugar De colaborar Para realizar el trabajo Más bien cooperan Entre ellos Y se distribuyen El trabajo Entre ellos Pues repartiendo Pues tú haces La pregunta 1 Tú haces la pregunta 2 Yo hago la pregunta 3 En lugar de colaborar Todos juntos Que eso permitiría Una reflexión Muchísimo más profunda Y una interacción Entre ellos Entonces En definitiva Todas estas cuestiones Están interconectadas Y finalmente Pues para terminar Esta intervención Pues una cita De John Cotondana Que dice Que quien se atreve A enseñar Nunca debe dejar De aprender Y en este caso Somos nosotros Los formadores De docentes Los que estamos Continuamente aprendiendo De lo que nos enseñan Los futuros docentes En el aula Muchas gracias Con esto Pues termina Mi intervención Yo creo que me ha ajustado Bastante bien A los 10 minutos No sé si Me ha alargado Un poquillo No, está muy bien Muy perfecto Profesora María Teresa Entonces Para dar continuidad Con nuestros Compañeros Y con nuestros Educadores Que también nos están Que tienen también Su intervención En este momento Entonces Le damos la palabra Al profesor Gilberto Bando Sin embargo Le pido a su merced Profesora María Teresa Que nos espere Para el final Y a generar El panel de discusión De acuerdo Listo Profesor Gilberto Bando Bienvenido nuevamente Profesor Muy reconocido En el campo De la educación Matemática Aquí en Colombia Profesor Es un honor Tenerlo aquí Precisamente En el espacio Del Ministerio de Educación Para reconocer Cuáles son aquellas Herramientas Necesarias Para la formación De educadores En matemáticas En Colombia Profesor Los micrófonos Son suyos Muchas gracias Estoy aquí Estoy aquí intentando Compartir la pantalla No sé si están viendo Mi pantalla Ya en este momento Sí señor Ya la estamos viendo Ya se ve muy bien ¿Ya se ve? Sí señor Ya se ve perfecto Muy bueno Sí señor Entonces no Muchas gracias Y reitero Como es de su momento La invitación Para los que no me conocen Soy docente De la Universidad de Antioquia Y pues Como decías Hace un momento Isaac Hace bastante tiempo Que vengo trabajando En el país Con todos estos asuntos De la educación matemática Hasta más de 20 años Y bueno Gracias a Dios Pues hemos logrado Poder pensar Dos o tres cositas Que queremos compartir Con ustedes Alrededor de esta Situación que estamos viviendo En este momento Con el asunto De la pandemia Me voy a permitir leer Unas paginitas Para no divagar mucho Y no pasarme demasiado De los 10 minutos Cuando pensábamos Que habíamos aprendido mucho Sobre la formación De nuestros maestros Y maestras Sobre los procesos De enseñanza Y aprendizaje De nuestros niños Niñas y jóvenes Llegó la pandemia COVID-19 La crisis Derivada de las decisiones De las autoridades Locales y nacionales Que las autoridades Locales y nacionales Se vieron obligadas A tomar Para enfrentar La emergencia sanitaria Nos mostró Que estábamos Perdiendo de vista Aspectos fundamentales En nuestros procesos Educativos En primer lugar Cuando se iniciaron Los confinamientos Obligatorios Voluntarios Vocalizados Etcétera Nos vimos En la necesidad De continuar Los procesos educativos Desde nuestras casas Y pensamos Es cuestión De diseñar Unas buenas Estrategias Para el uso Eficiente Y consentido De los medios Virtuales Y más temprano Que tarde Nuestra Realidad Y la de las Familias Colombianas Nos mostró Que no era Solo un asunto De acceso Al internet Sin negar Que la mayoría De los hogares Colombianos Tienen grandes Limitaciones Al respecto Y que tampoco Era un asunto De acceso A los recursos No era tan cierto Que las tecnologías Digitales Cruzaban todos Los ámbitos De nuestra vida Escolar Quizás Tan solo No seamos Unos nativos En redes sociales Un problema Fundamental Fue Y sigue siendo Cómo mantener Los procesos De interacción Entre profesores Y estudiantes Y entre Los mismos Estudiantes Ahora Que no podemos Compartir El mismo Espacio Y en muchos Casos Ni coincidir Al mismo Tiempo Nos dimos Cuenta De que la mitad O más de la mitad De nuestros estudiantes No tienen Interno En casa Y quienes lo tienen Es de mala calidad O solo tienen Un punto de acceso La mayoría De las veces Un celular Para papá Y mamá En teletrabajo Y uno O dos O más hermanos Que también Requieren conectarse A la clase virtual Pero más fuerte aún Hicimos conciencia De que Cuando estamos En el aula De clase Hacemos trabajo En grupos Organizamos debates Juntos Conversamos Uno a uno Con nuestros estudiantes Pero sobre todo Tomamos decisiones Sobre la marcha Tan solo Con mirarlos A los ojos ¿Cuántas veces Hemos abortado Una unidad didáctica Completa Al mirar El rostro De consternación De disgusto De desagrado De desagrado De aburrimiento De nuestros estudiantes Ahora Mirando una pantalla Llena de recuadros Con dos letras O una Y una que otra Junto Ni siquiera sabemos Quién está al otro lado Del micrófono Es más Ni siquiera sabemos Si hay alguien Si hay alguien ahí Aprendimos entonces Que era necesario Recuperar Viejas formas De interacción Que considerábamos Olvidadas La guía de trabajo Estructurada La correspondencia Como con la vieja Radio La llamada A través del teléfono No del celular Sino de ese aparatico Que ya rara vez Suena en nuestras casas Estos medios Al lado de las redes sociales Y las plataformas educativas Nos brindaron Un amplio espectro De posibilidades Para llegar Hasta nuestros estudiantes La interacción Discontinua En el tiempo Y en el espacio Es ahora lo normal Y seguramente Lo seguirá haciendo Por mucho tiempo más Pero aún tenemos Mucho que aprender Sobre estas nuevas Formas de interacción Sobre cómo mantener El interés Por el estudio Por el aprender Y sobre todo Abrirnos A las nuevas Formas de aprendizaje Que se suscitan Cuando cambian Los medios De interacción Y es que la universidad Nos enseñó Nos enseñó A preparar una clase Nos formó en teoría Sobre el aprendizaje Y sobre la semilla Pero no reflexionamos Sobre los procesos De interacción En el aula Quizás porque estaban Ahí todo el tiempo Eran naturales Eran invisibles Para nosotros Desafortunadamente Muchas instituciones Educativas Muchos maestros Muchas familias Han estado Al margen De estos procesos De estas reflexiones Por falta De conocimientos De recursos De condiciones Etcétera ¿Cuántos? No importa Pocos o muchos No es lo fundamental Lo que importa Lo que nos debe Quedar claro Es que esta situación Existe Y el Estado Y nosotros Como parte Constitutiva De ese Estado Tenemos la responsabilidad De rastrearla De documentarla Y de tomar Acciones al respecto Porque esta disparidad En la prestación Del servicio educativo En el acceso A los procesos educativos Muy seguramente Llevará a abrir Más la brecha Con los sectores Menos favorecidos De la población Arrestar posibilidades Justo A quienes más Lo necesitan Sin opacar Sin dejar De reconocer Las experiencias Exitosas Que tienen mucho Que enseñarnos No podemos Simplemente pensar Que ellas Representan La normalidad De lo que pasa En nuestras escuelas En nuestras instituciones Educativas Porque al hacerlo Simplemente Hacemos invisibles Más invisibles Aquellos que Históricamente Hemos olvidado Y no quiero terminar Sin hablar Del otro aspecto Del cual hemos aprendido Mucho A raíz de esta crisis En el marco Interior De discontinuidades Y de diversidad En las posibilidades De acceso A los procesos Educativos Hemos conocido De cerca Casos De instituciones Educativas Que rápidamente Se dieron cuenta Que no podían Pretender Seguir enseñando Más de lo mismo Ni de la misma forma Al reflexionar Sobre los procesos Curriculares Nos dimos cuenta Que nuestra escuela Sigue centrada En contenidos Y peor aún Contenidos diseñados Hace más o menos 50 años Para el bachillerato Y poco más De 100 años Para la primaria Contenidos diseñados Cuando el medio De comunicación Masivo Y más eficiente Era la radio La máquina De calcular Más avanzada Era el ávaco Y las fuentes Más eficaces De acceso Al conocimiento Eran las enciclopedias Empresas En las bibliotecas De nuestros colegios Y cuando En nuestras casas Si acaso Había un libro El almanaque Brisco Seguimos mirando Lo que ya pasó Y esto nos hizo pensar Los procesos educativos Y las teorías modernas Sobre la educación Matemática Nos hizo acordar Que nuestros Lineamientos Curriculares De matemáticas Hace más de 20 años Nos viene diciendo Que debemos centrarnos En los procesos Y no en los contenidos Y los estándares Básicos De competencia Nos hablan De formar sujetos Matemáticamente Competentes También recordamos Que las teorías Modernas Nos hablan Del aprendizaje Basado en problemas O basado en proyectos De la integración Curricular Del desarrollo De capacidades En los sujetos Etcétera Y de otro lado Los procesos Sociales Y económicos Actuales Nos hablan De la necesidad De formar sujetos Críticos Con capacidad Para solucionar Problemas Para el trabajo En equipo Con pensamiento Creativo Etcétera Y con todas Esas ideas En mente Estas instituciones Educativas Lograron Procesos Curriculares Verdaderamente Disruptivos Rompiendo Áreas Disciplinas Tiempos Y espacios Es fundamental Que el Ministerio Educación Nacional Documento Socialice Estas experiencias Para que continúen Su desarrollo Más allá De la nueva Normalidad Cualquiera Que esa sea Para que todos Podamos aprender De ellas Para que otras Instituciones También se atrevan A romper El currículo A generar Procesos Educativos Verdaderamente Innovadores Y Disruptivos Por mucho Que el material Suene como El ideal De la escuela Tenemos muchas Instituciones Educativas Que siguen Haciendo Caso Omiso De la realidad Que nos Golpea De frente Tenemos Coordinadores Y rectores Más preocupados Por las Evidencias De que sus Profesores Si están Dando clases Virtuales Las mismas Clases De toda La vida Los mismos Contenidos De siempre Solo que Ahora Por internet O por correspondencia Por supuesto En un marco Tal No dejan Ningún espacio Para innovar Para crear Para aprender De la crisis Y claro Con esto Nos acercamos Cada vez más A la catástrofe Pues como decía Hannah Arben A mediados Del siglo pasado Una crisis Deviene En catástrofe A menos Que la enfrentemos Con ideas Bien pensadas Permítame Cerrar Precisamente Con una cita De Arben Tomada De su texto Educación En tiempo De crisis Un ensayo Maravilloso Y muy apropiado Para nuestra época Escrito A comienzos De los años 60 Justo En una época Oscura Para la humanidad La educación Es el punto En el que Decidimos Si amamos Al mundo Lo suficiente Como para Responsabilizarnos De él Y además Salvarlo De la ruina Que sería Inevitable Sin esta Renovación Sin el arribo De los jóvenes De los recién Llegados Es igualmente Con la educación Que decidimos Si amamos Lo suficiente A nuestros hijos Como para No rechazarlos De nuestro mundo Ni abandonarlos A sí mismos Ni privarlos De su oportunidad De aprender Algo nuevo Algo Que ninguno De nosotros Planeó Sino de prepararlos De antemano Para la tarea De renovar Un mundo Común Muchas gracias Con eso termino Mis diez minutos Profe Gilberto Muchísimas gracias Por esos aportes Por ese Enseñanza Por ese Flashback Hacia Hacia la mirada De la Formación De los profesores Muchísimas gracias Por ese aporte También Le pedimos Que se mantenga Un momento Mientras Nuestro Tercer invitado También hace Su presentación Para poder ya Dialogar Con la profe María Teresa Comienza a consumirse Alrededor de este tema De la formación De profesores De matemáticas En esta época Tan importante Y tan Tan interesante También Pues vamos a darle Paso Al Profesor Irael Guillermo Acosta Que es formador Del programa Todos Aprender Del Ministerio De Educación Nacional Que también Ellos En su trabajo Cotidiano Tienen la Misión grande De llevar Este trabajo En cascada Desde el Ministerio A los diferentes Establecimientos Educativos De todo el país Entonces Irael Para nosotros Es un gusto Poder contar contigo Contar con esa voz Desde la experiencia De formación Que viene desarrollando El Ministerio De Educación Ya desde hace Varios años Y en particular El trabajo Tan importante Que hace el programa Todos Aprender Irael Bienvenido Buenas tardes Muy buenas tardes Voy a tratar De De compartirle Aquí Una presentación No sé Si hay Momentico Por favor Ahí la están Viendo Si profe Adelante Ahí lo Lo estamos Viendo Se está Viendo Perfecto Si quiere Ponga La ponemos En presentación Para que se vea Más grande Ok Ahí Listo Bueno Esto tiene Una particularidad Diferente a la De mis colegas Lo que me antecedieron Si bien He tenido La oportunidad De trabajar Como Profesor De didáctica De las matemáticas En la formación De docentes Desde el año 1975 O sea Casi un rato Ya En esta Ocasión No vengo Desde una Facultad De Educación Sino Desde el programa Todos Aprender Del Ministerio De Educación Nacional Un programa Que también Tiene como Elemento Central La formación De los docentes In situ Allí En el escenario Donde se produce El hecho pedagógico El proceso Docente Educativo En la enseñanza De las matemáticas Y donde Llegamos A esos Establecimientos Con la presencia De 4.500 Tutores Docentes De un alto Nivel De desempeño Que Preparan A los docentes Allí En el terreno Bueno En esta época De pandemia A través De la ayuda O de la mediación De las tecnologías De la información Y la comunicación Sin embargo Mi presentación Va un poquito En el análisis De lo que Debería tener Tener una formación De Docentes Para matemática Cuando En el escenario Educativo En la práctica Educativa Muchas veces Los docentes Que tenemos En los salones De clase O Mediación Del astillo Cualquiera Sea El ambiente En el que Se esté Desarrollando El proceso No recibieron Una formación Inicial Universitaria Para ser Docentes De matemática Y muchos Hicieron En la carrera En otras Profesiones Y luego Cambiar Por eso Quiero partir De aquí De este Esquema Que he construido A partir De la teoría De la actividad Humana De Leontia Que quiero Quiero mirar Un poco La estructura Que tiene La actividad Humana Para desde aquí Poder llegar A la actividad De enseñanza La actividad De aprendizaje La actividad De formación Así que Vamos a tomar El punto De partida De que Toda relación Entre un ser humano Con el medio Que lo rodea Material o espiritual Se denomina Actividad humana Pero esta actividad Humana Tiene un elemento De base Que es la Satisfacción De necesidades Si no existen Necesidades Simplemente No hay Actividad humana Cuando surgen Las necesidades Del ser humano De interactuar Con el medio Se crean Los motivos Y desde ese motivo Se plantean Objetivos Tal es la estructura De la actividad Humana Por lo tanto Cuando hablamos De formación De docentes Cuando hablamos Del aprendizaje De los estudiantes Cuando hablamos De la labor De enseñanza Siempre hay que verlo Desde esta relación Del profesional O del ser humano Con su objeto De ocupación Con su motivo Con sus objetivos Propósito Que se ha trazado Y también Desde sus necesidades Esto brevemente Para poder Mirar entonces Aquí estos elementos Estos detalles ¿Cuáles son las particularidades De la actividad De enseñanza? En primer lugar Ya vimos Que la persona Que está Ejerciendo La labor De enseñanza Se relaciona Con su objeto Pero ese objeto Cambia Cuando cambio De profesión O sea Usted puede ser Ingeniero de sistema Ingeniero eléctrico O cualquier otra profesión Seguramente Que el objeto De ocupación De un ingeniero De sistema Es muy distinto Al objeto De ocupación Del docente De matemáticas Porque el docente De matemáticas Se ocupa De los procesos De aprendizaje De sus estudiantes Los cuales organiza A través de su proceso De enseñanza Pero en este caso De la enseñanza De la matemática Para promover Unos aprendizajes De los estudiantes Así que ya El objeto Que usted tenía Como ingeniero Agrónomo Como arquitecto Como cualquiera Sea la profesión Que tenía Ha cambiado Usted ha cambiado De profesión Desde el momento En que decidió No ser No trabajar Como ingeniero Y trabajar Como docente Debe reorientarse Hacia su objeto De ocupación En segundo lugar Las necesidades Cuando yo Me estoy ocupando Con los procesos De enseñanza Y aprendizaje De mis estudiantes Entonces yo En mí Tienen que surgir Algunas necesidades De enseñanza Esas necesidades De enseñanza Son las que a mí Me permiten Digamos Plantearme Unos motivos Recibir una motivación Entonces para planear Los procesos A partir de unos propósitos Que voy a trazar Vean como Refiriéndonos En este caso Al sentido De la actividad Humana Objeto Necesidades Motivos Propósitos Todos ellos Ahora Han variado En Digamos Al ocuparme De la labor De ser profesor De matemáticas Y finalmente Y finalmente Y finalmente El modo De actuación El modo En que se produce La actividad De enseñanza Del profesor En este sentido El modo De actuación Está asociado A la manera En que el profesional Ejerce su acción Sobre el objeto De trabajo Expresado en forma De métodos Profesionales O funciones Que tiene la persona Que está Actuando Y como les decía ¿Cuál es el modo En que actúa Un profesor De matemáticas Cuando se está Ocupando De los procesos De aprendizaje De los estudiantes Y hay que decir Que este modo De actuación Del profesor Está basado Está permeado En tres dimensiones Que son Tres campos De competencias De acuerdo a ella Es que se Conforma Su modo De actuación Las competencias Personales Las competencias Disciplinares Y las competencias Profesionales Algunas veces Se entiende Que si el Docente Ya tiene Dominio disciplinar De la asignatura Matemática Pues ya puede O tiene Necesariamente Que ser Un buen profesor De matemática Pero nos olvidamos De que las competencias Disciplinares Per se No son suficientes Si no hay Unas competencias Personales Y unas competencias Profesionales Que le permitan Enseñar De la matemática No es lo mismo Saber matemática Para trabajar Como ingeniero En una industria Que saber matemática Para trabajar Orientando Los procesos De aprendizaje De los estudiantes Porque si nos quedamos Solo en el conocimiento Podemos mostrar Que tenemos Un amplio conocimiento De las matemáticas Y ningún estudiante Entender De que se trata El proceso De aprendizaje Entonces Desde aquí Quiero plantearme Un modelo Que he construido Sobre cómo Es la labor Del docente Y estoy haciendo Esto porque Quiero aproximarme De acuerdo A la labor Del docente Uno tiene que Reflexionar Entonces A qué tipo De formación Debería recibir De una parte Tengo acá El contexto De aprendizaje De un estudiante Tengo cómo El estudiante Se relaciona Con su contexto Con situaciones De la matemática Escolar Que están en ese contexto Pero dejo Un cuadrado más grande Porque en ese contexto No solamente Hay situaciones De la matemática Escolar Está las situaciones De vida La vida En la familia En la comunidad Todo su contexto De actuación El estudiante Interacciona Con ese contexto Y allí Surgen unas necesidades Cuando él las identifique Cuando el estudiante Las identifique Entonces Van a surgir Unos motivos De aprendizaje Que le va a permitir Plantearse Desde esos motivos Unos objetivos De aprendizaje Y esta es la dinámica En que funciona El proceso De aprendizaje Si no hay necesidades No hay aprendizaje Yo siempre Enfatizo mucho En este sentido Cuando los estudiantes Identifican necesidades No necesitan mucho Al profesor De matemática Ni a ningún profesor Y un ejemplo Claro de ello Es como La mayoría De los adolescentes Manipulan Un celular Un computador Las redes sociales Etcétera Muchas veces Con más facilidad Que nosotros Y eso Nosotros Enseñamos En la escuela Porque ellos Identificaron La necesidad Y la necesidad Lleva al planteamiento Del motivo Y a la actuación Para alcanzar Unos objetivos Pero este proceso Que veo aquí Que es el proceso De aprendizaje Con él Se interrelaciona El profesor Y se coloca Colores diferentes Para ver Entonces El marco De actuación Del profesor Sobre este objeto De ocupación Hablo de objeto Genéricamente hablando Que es el proceso De enseñanza Aprendizaje De las matemáticas Que cuando Interactúa Con ese proceso Identifica Necesidades Para la enseñanza Surgen motivos De enseñanza Y eso se va a dirigir A trazarse Unos propósitos Estoy habituado Desde Hace mucho tiempo A la costumbre De llamarle propósito A lo que se plantea El docente A lo que el docente Pretende alcanzar Y eso Es la diferencia Del objetivo Que no es lo que El maestro Pretende alcanzar Si no lo que Realmente El estudiante Va a alcanzar Y va a poder hacer Nos proponemos Unos objetivos De enseñanza Y esto Como ya he dicho Está Apoyado En este En estos tres Campos de competencia Las competencias Personales Las disciplinares Y las competencias Profesionales De aquí Quiero entrar A este detalle Desde el punto de vista De las competencias Personales El programa Todos a aprender Ha venido haciendo Un trabajo Muy importante Con los tutores Y con los docentes De los establecimientos Educativos A través de talleres Sesiones de trabajo Situados Donde hemos abordado Cuestiones relacionadas Con el control Socioemocional Con la comunicación Asertiva Que debe tener El docente Con los estudiantes Con la familia Con la comunidad El docente Debe ser un ejemplo Por su actitud Ante las tareas Porque Si usted Profesor No es un ejemplo Frente a las tareas Eso es lo que está Replicando en sus estudiantes Un docente Que debe ser exigente Pero persuasivo Y aquí Estos puntos Tres y cuatro Se basan un poco En la Digamos En la trilogía Planteada Por Macarenco De que el éxito Del trabajo educativo Depende de equilibrar De poner en un sano equilibrio El ejemplo La exigencia Y la persuasión Si estos tres elementos No están equilibrados Entonces Es posible Que no se obtenga Digamos Lo que se quería obtener Con el proceso Hay que tener Un gran sentido Humano ¿Sí? En ese sentido Hemos trabajado Hemos hecho talleres Pero estas cosas No se transforman De la noche a la mañana Porque llevan A la transformación Muchas veces De la mentalidad Del docente Acá tengo El otro campo De competencias disciplinares No es que esté relacionado De todas las competencias disciplinares Estoy tratando De generalizar Algunos elementos Un docente De matemática Debe tener Conocimientos profundos Sobre los fundamentos De las matemáticas ¿Qué son las matemáticas? ¿Cómo se construyen? Y yo pienso Que en los lineamientos curriculares Para la enseñanza De la matemática En Colombia Este aspecto Está Abordado De manera Amplia Debe tener Una base conceptual Relacionada Con los sistemas De conocimientos Matemáticos Porque Usted no puede enseñar Lo que no sabe Y si usted quiere Que sus estudiantes Construyan aprendizajes Profesor Usted debe saber Porque si no tiene Esos conocimientos No va a poder Lograr que los estudiantes Construyan ¿Ese aclara algo? Yo estoy hablando De la enseñanza Pero no estoy entendiendo Que la enseñanza Sea un profesor Tradicional Repitiendo Para que el estudiante Esté almacenando En su memoria Si no estoy pensando La enseñanza Como ese proceso Donde una persona Que en este caso Es el docente Planea Organiza Todos Unos ambientes De aprendizaje Para promover Que sus estudiantes Aprendan De manera Sólida Y significativa En ese sentido Veo la enseñanza No desde que yo Le dije a usted Lo que tiene que saber Sino desde que yo Como mediador Y como facilitador Estoy creando Las condiciones Para ello El dominio De procedimientos Algorítmicos Cuasi algorítmicos Y heurísticos Es supremamente Importante Para que usted Pueda organizar El proceso De enseñanza De las matemáticas Tener un desarrollo Del pensamiento Matemático Porque si usted No tiene el desarrollo De un pensamiento Matemático Entonces Posiblemente No lo pueda Contruir Con sus estudiantes Y el dominio De los procesos Vinculados Al desarrollo De las competencias De los estudiantes Solo por citar Algunos elementos De esas competencias Disciplinares Que por supuesto Forman parte Del trabajo Que hacemos Desde el ministerio Y he colocado A propósito Acá dentro De las competencias Profesionales Una que coloque De primero Y en rojo Resaltado Que es el conocimiento Didáctico Del contenido Porque prácticamente Casi Nuestro trabajo De formación Siempre apunta A que los docentes Puedan Elevar Ese conocimiento Didáctico Del contenido Ese conocimiento Que le permite A un docente Que cada aprendizaje Que deba construir Con su estudiante Él tenga la posibilidad De organizarlo De prepararlo De diferentes maneras Para de ese modo Poder llegar A todos los estudiantes Y centrado En el conocimiento Didáctico Del contenido Como un elemento Fundamental En la formación Del docente Entonces tenemos También Que abordar La resolución De situaciones Generales De las didácticas De las matemáticas Y aquí me refiero A la elaboración De conceptos A la elaboración Y construcción De procedimientos A la resolución De problemas A las funciones Didácticas En las enseñanzas De las matemáticas Que si bien Son temas Bastante generales Son la base Para que se pueda Después Trabajar En los demás Y bueno Este último Elemento De aquí Que tiene que ver Con la aplicación De las situaciones Generales En situaciones Muy específicas Cuando En el desarrollo De las sesiones De trabajo situado Hablamos del desarrollo Del pensamiento espacial Numérico Métrico Variacional Aleatorio Siempre en cada ciclo De trabajo Incluimos sesiones De trabajo situado Que apuntan Al desarrollo De estos elementos Pero reitero Es siempre Desde el conocimiento Didáctico Del contenido Bueno Hasta aquí Lo que quería Expresarle Respecto a la formación Porque habíamos pensado En En qué dirección Debería estar La La formación De docentes En qué aspectos Por decir algo En qué tipo De situaciones Debería Penetrar Nosotros No somos Literalmente Hablando Una universidad Pero realmente El proceso De formación Que llevamos a cabo Es realmente Como tener Una universidad En cada institución Educativa Un proceso De formación Permanente Como les decía A través de sesiones De trabajo situado A través de talleres Es el modo Es el modo En que Llegamos A los docentes Y hacemos El proceso De formación Que ahora En medio De la pandemia Lo hemos hecho A través De medios Virtuales Con la mediación De la tecnología De la información Y la comunicación Y de todas Las posibilidades Que ha habido Para conectarnos Con los docentes Muchas gracias Estoy pendiente Entonces Del debate Profesor Idael Muchísimas gracias Por compartirnos Sus conocimientos Su experiencia También En este En este espacio De tiempo Donde nos compartió Precisamente Cuáles son los resultados Frente al desarrollo De su experiencia En la formación De educadores Específicamente Dentro Del programa De PTA Que el cual Es insignia Por parte del ministerio Y es una manera De llegar A aquellos Educadores Y aquellas educadoras De educación básica Primaria Para fortalecer Las competencias básicas Tanto en niños Y en niñas En diversos sectores También en sectores rurales Como en sectores urbanos Bueno profesor Entonces lo invito A que por favor Esperemos un momento Mientras Vamos Hacemos En nuestra En otra parte Vamos a hacer El conversatorio Y mientras tanto Voy a invitar A mi compañera Katherine Porque vamos A jugar Con los educadores Queremos conocer Cuáles son Sus percepciones Frente a algunos Aspectos En la práctica Educativa Entonces Katia nos va a decir Cómo vamos A interactuar ¿Cierto? Claro que sí Hola a todos Mis profesores Queridos De toda Colombia Vamos a hacer Una encuesta Queremos saber Qué piensan Ustedes Sobre algunas Partas importantes De enseñar matemáticas Entonces ya Para que por favor Ingresen A www.cahut.it Y puedan Registrar El siguiente código Para que participen De la encuesta ¿Listo? Entonces aquí está Cherkin Aquí está Pestañas de Chrome Cajut Compartir Por favor Entonces ingresen Todos a www.cahut.it Registan El número PIN 817-854 Y por favor Vamos a participar De nuestra Encuesta ¿Listo? 817-854 www.cahut.it www.cahut.it A ver ¿Quién va entrando? ¿Cuántas personas Y cuántos profesores Quieren participar De nuestra encuesta? Afra Bienvenida Afra Bienvenida Lady Paola Gracias Camilo Sandra Ingresen Todos por favor www.cahut.it 817-854 Es el PIN Guillermo Gracias Vamos con Nueve profesores Norma Alejandra Frida Leandro Subimos A 17 Profes Paola Gracias Alejandra Mil gracias Aide Seguimos Con 23 Edgardo Patricia www.cahut.it Aquí está la página Y digitan por favor 817-854 Llamamos con 38 Profes 39 Robinson Muchísimas Gracias Alba Plazas Y seguimos Subiendo Jair Muchísimas Gracias 44 Profes Esperamos Otro poquito Para que suban Más Profesores Que quieran Participar De nuestra Encuesta Claudia Muchísimas Gracias Gracias por Gracias por Participar Carlos García Aleja Pachón Agustín Pedro Pablo 48 49 50 51 Docentes Marta Muchísimas Gracias Seguimos Subiendo Y esperemos Otro Minutito Tomás 80 71 78 54 Pati Judy Díaz 53 Personas Listo Arrancamos Anita C 8 8 17 8 54 Es el número PIN Registran su nombre Yuli Johanna Listo Vamos a preguntar Las preguntas De la encuesta Son de Cómo Enseñar Matemáticas Y nuestras Expectativas Elber Malupo Muchas Gracias Elizabeth Vamos 63 Personas Seguimos Subiendo Esperemos Otro Poquito Más 2 y 54 Minutito Dayro Muchas Gracias Beatriz Xiomara 66 Marcela Mariana 69 Personas Por favor www.cahut.it Y el número Es 8 17 8 54 70 Personas Y Arrancamos Listo Fanet 71 Amparo 73 Vamos Vamos Jairo ¿Quién más emotivo A participar? 74 Listo Arrancamos Ya Y se fue Bienvenidos Todos En nuestra Encuesta De Docentes De Matemáticas Entonces Primera Pregunta ¿Cuál ¿Cuáles Opciones Prefiere Para Desarrollar Los 5 Pensamientos En los Procesos De Enseñanza Y Aprendizaje 1 1 Por Periodo Académico Todos En un Mismo Periodo Se Focalizan Algunos En ciertos Periodos O Ninguno De Los Anteriores Por favor Respondan Ya 12 Respuestas 21 Respuestas 23 29 30 32 1 Por Periodo Académico Todos En un Mismo Periodo Se Focalizan Algunos En ciertos Periodos O Ninguna De Las Anteriores 55 Respuestas Muy Bien Tenemos Acá Nuestra Estadística Y Es Que Focalizamos Algunos En ciertos Periodos Que Es El 39 Por Ciento Pero La Ganadora Todos En un Mismo Periodo Un 48 Por Ciento Y Un 13 Por Ciento Uno Por Periodo Académico Profes Mil Gracias Por Participar Siguiente Pregunta ¿Cuál Es el Proceso General Que Más Desarrollan En el Aula De Matemáticas La Modelación La Comunicación El Razonamiento La Resolución De Problemas Respondan Ya Por Favor Listo La Modelación La Comunicación El Razonamiento La Resolución De Problemas 70 Respuestas 74 3 2 1 Listo El 6 6 La Modelación El 8 La Comunicación El 22 Por Ciento El Razonamiento Y Gana La Resolución De Problemas Con Un 65 Muchísimas Gracias Siguiente Pregunta ¿Con Cuál De las Siguientes Estrategias Pedagógicas Prefiere Integrar Las Matemáticas Aprendizaje Basado En Proyectos Aprendizaje Basado En Problemas Aprendizaje Basado En Retos O Ninguna De Las Anteriores Contesten Ya Por Favor 35 Respuestas Muy Bien 55 57 Muy Bien Muchísimas Gracias Acabó El Tiempo 75 Respuestas Del Cuál El 23 Por Ciento Aprendizaje Basado En Proyectos El 23 Por Ciento Aprendizaje Basado En Retos Se van A penaltis Esas Dos Ninguno Un 3 Por Ciento Y Aprendizaje Basado En Problemas El 52 Por Ciento Muchísimas Gracias Siguiente Pregunta Cuál De Las Siguientes Opciones Fue La Principal Razón Para Ser Docente De Matemáticas A Pon Inspiración De Un Docente B Porque Te Apasionan Las Matemáticas C Por Un Reto Personal De Porque Las Matemáticas Son Importantes Para Todo Por Favor Respondan Ya Por Inspiración De Un Docente Fui Yo Porque Te Apasionan Las Matemáticas Por Un Reto Personal Porque Las Matemáticas Son Importantes Para Todo 3 2 1 Listo 11% Por Inspiración De Un Docente 9% Por Un Reto Personal 38% Porque Las Matemáticas Son Importantes Para Todo Y Gana Un 42% Porque Te Apasionan Las Matemáticas Espectacular Muchísimas Gracias Siguiente Pregunta ¿Cuál De Las Siguientes Características Considera Importantes Para La Formación De Profesores De Matemáticas A Formación Pedagógica B Formación Disciplinar C Formación Práctica D Otra Contesten Ya Por Favor Listo ¿Cuál De Las Siguientes Características Son Importantes Formación Pedagógica Formación Disciplinar Formación Práctica Otra Listo Nos Acabó El Tiempo Tenemos Formación Pedagógica Un 43% Formación Práctica Un 28% Formación Disciplinar Un 24% Otra Un 5% Es decir Que gana Formación Pedagógica Con Un 43% Muy Bien Muchísimas Gracias Siguiente Pregunta ¿Está de Acuerdo Con El Uso O No De Recursos Tecnológicos Como Las Calculadoras Y Celulares En La Clase Siempre Casi Siempre A Veces O Nunca Respondan Ya Por Favor Siempre Casi Siempre A Veces O Nunca Usar Calculadora En La Clase De Matemáticas Listo 55 Preguntas 56 Respuestas Tiempo Acabado Muchas Gracias Muy Bien Tenemos Siempre El 17% Casi Siempre Un 24% Nunca Un 5% Y A Veces Un 59% Profes Muchísimas Gracias A Todos Muy Importante Conocer Sus Opiniones Un Abrazo Para Todos Y Conectados Con Las Matemáticas Muchísimas Esas respuestas Que nos Propiciaron Los Educadores Nos Permiten Y Nos Dan Insumos Precisamente Para Generar Acciones En Los Procesos De Formación Con Los Educadores Caterin Caterin Agradezco Mucho Gracias A ti Gracias A ti Por Invitarme Y Un Abrazo Para Todos Y Conectados Con Las Matemáticas Siempre Muchas Gracias Muchas Gracias Caterin Conectados Con Las Matemáticas Chao 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 Bueno Muy Bien Muchísimas Gracias A todos Los 70 O 80 Profesores Que Nos Estuvieron Acompañando Y Que Interactuaron Con Nosotros En Esta Sesión En Esta Encuesta De Percepción Sabemos Que No Es Una Encuesta Como Tal Pero Si Nos Permite Generar Alguna Percepción Sobre Aquellas Tendencias De Nuestros Educadores En Matemáticas Entonces Ahora En Este Momento Invito A La Profesora María Teresa También Al Profesor Guillermo También Al Profesor Gilberto Bando A Que Se Conecten También Me A Compañar Un Panel En La Cual Vamos A Desarrollar Durante Media Hora También Invitamos A Toda La Comunidad De Educadores A Toda La Comunidad De Espectadores Que Nos Está Acompañando En Este Momento Para Que Puedan Registrar Sus Preguntas Sus Observaciones Si Tienen Alguna Pregunta Para Que Podamos Hacérsela A Nuestros Invitados Y Nuestros Panelistas El Día De Hoy A Partir De Lo Que Nos Han Mostrado Acerca De Las Herramientas Necesarias Para Los Procesos De Formación De Educadores En Matemáticas Entonces Bienvenidos Profesores ¿Estamos listos? Sí Aquí Sí Que Estamos Listos Muchísimas Gracias Profesora María Teresa Bueno Isaac Entonces Te Acompañando La Implementación De La Presencialidad En La Alternancia Educativa Y Este Año Precisamente Se Nos Ha Convertido En Un Reto En El Reto Más Importante El Regreso Progresivo A Las Aulas De Clase Y Yo quiero Hacerle Una Pregunta Muy Que Se Me La Escuela Consecuencia De La Pandemia Y Consecuencia De Ese Regreso Progresivo Que Se Da Sabemos Que En España Ya Regresaron A Las Aulas Desde El Mes De Septiembre Sabemos Que Las Universidades Los Programas De Formación De Profesores De Matemáticas Lo Están Haciendo Ya También Empezando A Iniciar Esa Presencialidad Y Sabemos Que El Trabajo De PTA Alrededor Del Trabajo Del Desarrollo Del Pensamiento Matemático Con Los Profesores Que Precisamente Muchos De Ellos No Son Licenciados En Matemáticas Sino Tienen Otro Apasionamiento A Traves De Ellas Nos Ha Brindado Entonces ¿Cómo Entonces Podemos Tener En Cuenta Elementos Para Esa Formación Inicial Para Esa Formación Continua De Los Profesores De Matemáticas En Esta Época De Pandemia Y El Reto Que Se Nos Viene A Traves De La Transformación De La Educación Más Adelante Gracias No sé Si Van A Dar La Palabra Si Uno De Mis Colegas Quiere Tomar La Palabra Perfecto Yo Creo Que Podríamos Mantener El Orden Así Con El Orden De Presentación La Profesora María Teresa Luego El Profesor Gilberto Bando Posteriormente El Profesor Guillermo De Acuerdo Bueno Aquí En España Tanto Los Maestros De Primaria Como Los Profesores De Secundaria También Empezaron Las Clases En El Mes De Setiembre Y Todas Las Clases Son Presenciales Entonces Si Es Cierto Que Se Han Encontrado Con Algunos Problemas Sobre Todo Porque Bueno Pues Cuando Hay Algún Alumno Que Tiene COVID Que Tiene La Enfermedad Pues Todo El Aula Se Confina Y Pues En ese Momento El Profesor Tiene Que Utilizar Los Medios Virtuales Con 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 Alumnos Aquí Los Maestros Y Los Profesores De Secundaria Tenían Bastante Poca Formación Bueno Habían Recibido Formación En En Uso De Tecnologías De La Información Y De La Comunicación Si es Cierto Pero Luego Cuando Esto Se Tenía Que Poner En Práctica Durante Este Tiempo De Pandemia Y Sobre Todo Durante El Confinamiento O Cuando Las Aulas Han Estado Confinadas Pues Ha Habido Muchos Problemas Problemas Porque Los Alumnos No Tenían Tecnología En Su Casa Porque Como Ha Dicho El Profesor Gilberto Pues Tenían Que Compartirla Con Los Padres O Con Los Hermanos Porque No Tenían Buena Conexión A Internet Y Bueno Pues Porque Las Circunstancias De Maestros Es Precisamente A Utilizar Los Recursos Tecnológicos Y Que Esos Recursos Sirvan Para Aprender Matemáticas Fundamentalmente O sea Que No Solamente Sean Un Medio Para Transmitir Los Conocimientos Sino Que Sirvan Para Aprender Entonces Esa 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 Otra De Las Cuestiones Que Quizá También Hace Falta Trabajar Con Los Profesores O Incidir Con Ellos Es Cuestiones Relacionadas Con La Diversidad La Diversidad De Los Alumnos Que Están En El Aula No Todos Tienen Las Más Condiciones Ni Familiares Ni Sociales Ni Económicas Ni Cognitivas Y Demás Entonces Ese Tipo De Cuestiones Son Más Difíciles O Quizás Se Agudizan Mucho Más Durante La Pandemia Entonces Es Una Cuestión Que Hay Que Trabajar También Y Otra Cuestión Y Si No Voy A Seguir Diciendo Cosas Porque Habría Muchas Cosas Que Decir Pero También Por Dejar Tiempo Para Los Compañeros Otra Cosa Que Creo Que Puede Ser Muy Interesante Es Trabajar Cuestiones Relacionadas Con La Interdisciplinariedad Porque Quizás Hemos Encajonado Demasiado Lo Que Las Cuestiones Relacionadas Con La Enseñanza De Las Matemáticas Que Bueno Ahora Se Enseña Matemáticas Y Es La Clase De Matemáticas El Horario Matemáticas Y Luego Viene Lengua Y Luego Viene Ciencias Y Quizás Esa Estructura Que Hay En Las Aulas Y En El Horario Pues Es Contraproducente En Cuanto Al Trabajo Que Realizan Los Alumnos Y Que Puede Ser Mucho Más Interesante Cuando Se Trabaja De Manera Interdisciplinar Conectando Diferentes Areas De Conocimiento Y Que Además Favorecerían Pues Un Aprendizaje Para Los Alumnos Muchísimo Más Interesante Y Que Como Ha Dicho El Profesor Idael Que Pueda Estar Conectado A Las Necesidades Que Tienen Estos Alumnos Entonces Bueno Por No Ser Demasiado Exaustiva Quizás Lo Voy A Dejar Aquí Para Que Darle También La Voz A Mis Compañeros Bueno Quiero Conectar Con Estudio Que Planteaba La Puede María Teresa Porque Creo Que Por Ahí Hay Un Tema Que Es Fundamental Para Lo Que Podemos Hacer Y Seguir Haciendo Mencionaban Intervención Acerca De Estas Instituciones Que Conocemos Que Lograron Que Rompieron El Currículo Que Lograron Hacer Una Manera Distinta De Aproximarse A Los Chicos Producto De Esto De La Pandemia Fue Precisamente A Base De Elementos Como Es Esa Integración Interdisciplinar Colegios Que Se Atrevieron A Bueno Ya No Van Más Las 20 Áreas Que Tenemos No Mentira Son 20 Son 13 Pero No Van Más Esas Áreas De Dos Tres Áreas Esas Áreas Integran Entonces Ciertos Elementos Algunos Dijeron Integremos Matemáticas Ciencias Otros Dijeron Integremos Lenguaje Arte Ciencias Sociales No Importa La Integración Hay Estrategias De Integración Y Al Hacer Estrategias De Integración Entonces Eso Inmediatamente Les Permitió Flexibilizar Tiempos Les Permitió Flexibilizar Los Procesos Educativos Para Que Los Chicos Pudieran Permanecer Mucho Más Tiempo Por Ejemplo En Una De Instituciones Que Trabajaban Alrededor De Dos Semanas En Un Proyecto Integrado De Tres O Cuatro Áreas Dos Semanas Continuas Y Eso Les Permitió Entonces Tener La Posibilidad De Mantener Los Procesos De Interacción Con Los Estudiantes Y Los Profesores A pesar De Las Discontinidades Porque Al Haber Buen Tiempo Para Desarrollar Un Proyecto Interdisciplinar Pues Entonces También Por Ejemplo Con Niños Que Había Que Mandarles Por Correspondencia Al Taller Pues Había Tiempo De Que El Taller Llegar A La Casa Y Volviera Al Colegio Resuelto Para Que Los Profesores Pudieran Conversar De Alguna Manera Si Fue Una Semana Después Pero Podían Conversar O Los Que Tenían Que Llamados Por Teléfono Podían Acordar Citas Y Horas Específicas Para Poder Hacer Para Y Que Insisto Que No Deberían Ser Solo Porque Estuvimos En Pandemia Sino Que Debería Ser Lo Que Sigamos Reflexionando Para Seguir Movilizando Nuestro Y Viendo Las Respuestas Que Daban Ahora Las Preguntas Yo También Participé Del Cajú Y Viendo Algunas De Las Intervenciones Que Han Pasado Aquí En El Chat Yo Creo Que También Esa Modernización Que Necesitamos Y Con Los Nuevos Elementos Que Nos Está Pidiendo La Sociedad El Tema Por Ejemplo Los Asuntos Relacionados Con Las TIC Una De Las Preguntas Era Que Si Usábamos Las TIC Dieron Que Era Lo Menos O sea Si Usamos La Calculadora En El La De Taza Y Fue La Que Menos Acó ¿Sí? Y Entonces Cómo Es Posible Que La Calculadora Hoy En Elementos Más Importantes En La Aula De Clases De Matemáticas Cómo Es Posible Que Todavía Sigamos Dedicando Todo El Grado Octavo A Enseñar Los Cinco O Los Diez Casos De Factorización Dependiendo El Lindo O Hasta Los Veinte Según El Libro Que Estamos Usando Casos De Factorización Como Dice Alguien Por Ahí En Los Comentarios Algoritmos De Que Sirve Hoy Gratuitos Y Entonces Podemos Factorizar Cualquier Polinomio Por Complejo Que Sea Con Un Programa De Esos Y Nos Dedicamos A Lo Que Puede Ser Más Importante Al De De La Capacidad De Trabajo Colectiva Se Está Viendo Y Eso Va A 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 Prendimos Que Estos Instrumentos Ingresen A Escuela Y Quisiera Finalizar Esta Pequena Defensión Llamando También La Atención Del Ministerio En La Co Es Que Nosotros En Colombia Si bien Un Ministerio No Puede Dar Un Curriculo Único Porque Por La Constitución No Se Puede Si Tiene El Papel De La Orientación Y Ese Papel De La Orientación Se Ha Dado A Lineamientos Curriculares 1998 Estándares Básicos De Competencia 2006 Derechos Básicos De Aprendizaje 2015 2016 Y Los Más Recientes Por Esa Misma Época Que Se Publicaron Las Mallas De Aprendizaje En Un momento De Que El Ministerio Coja Esos Documentos Que Sobre Todo Lineamientos Y Estándares Que Son Los Fundamentales No Se Han Vuelto A Tocar No Se Han Vuelto A Hacen La Planificación Curricular En Las Instituciones Educativas Muchas Instituciones Todas No Lo Conocen Y Eso También Es Un Llamado A Nosotros En Universidades A Trabajar Es Un Llamado al Ministerio Es El Momento De Retomar Esos Documentos De Unificarlos De Actualizarlos Conceptual Y Metodológicamente Y Un Con Un 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 Y Eso Por Supuesto Para Que Lleguen A Las Instituciones Tienen Que Ser A Traves De Un Proceso Amplio De Participación Nacional Porque De Lo Contrario Si Es Un Proceso Donde Se Contratan A Unos Expertos Para Que Escriban Documentos Y Después Se Entran A Los Maestros Que Son Documentos De Política Pública No Funcionan De Esa Manera Si La Comunidad Nacional Maestros En General La Sociedad No Participe De Procesos De Producción De Política Pública La Política Pública No Llega A Los Destinitarios Que Es Las Escuelas Y Los Maestros Bueno Creo Que Me Corresponde A Entonces Algo Respecto A La Pregunta ¿Qué Aspectos Deberían Estar En El Centro De La Formación De Docentes En Estos Momentos Se Decía Inicial Y Continua En Número De La Experiencia Que Tenemos El Programa Todos Aprender Pues Trabajamos Desde La Formación Continua Más Que En La Formación Inicial Y Hemos Abordado Diferentes Elementos Que Han Sido Esenciales En Este Estado De Pandemia En Esta Situación Yo Sigo Siempre Insistiendo En Que El Ser Humano No Actúa Si No Tiene Necesidad Llevamos Tantos Y Tantos Años De Una Enseñanza Tradicionalista Mecanicista Algunos Dicen Dicen Memorística Pero Yo No Estoy De Acuerdo Porque Lo Que Uno Ve En Los Salones Clásicos Los Estudiantes No Tienen Nada De Memoria Entonces No Puede Haber Una Enseñanza Memorística Sin Sin Desarrollo De Con Muy Pobre Desarrollo De La Memoria Pero No Habíamos Tenido La Necesidad De Cambiar Estábamos Felices De Ese Modo Usted Hacía Un Curso Con Docente Y Le Decía Esta Tarea Me La Envían A Mi Correo Y Usted Recibía Correo De La Hija Del Nieto De Sobrina De Todo El Mundo El Docente Porque No Tenía Un Correo Electrónico No Estaba A tono Con La Tecnología La Tecnología La Información Y La Comunicación Habían Llegado Pero El Maestro Prefería Perdón No Puedo Decir Que Sean Todos Los Docentes Pero Una Parte Del Magisterio Seguía Digamos De Espalda Esa Tecnología Esta Pandemia Que Hizo Creó La Necesidad Surgió La Necesidad De Utilizar Las Tecnologías Y Ahora Si Hay Que Tener Correo Electrónico Ahora Si Hay Que Buscar Cómo Uso Las Tecnologías Cuando Surge Cuando Hay Situaciones Que Crean La Necesidad Al Interactuar Con El Objeto Entonces Las Personas Reciben La Motivación Para Transformar Y De Ese Mismo Modo Han Surgido Muchas Necesidades Una Necesidad Fundamental Que Surgió Fue La Cuestión De La Gestión Del Tiempo Los Docentes Empezaron A Decir Es Que Tengo Que Atender A Mis Estudiantes La Profe María Teresa Decía Ahorita Tengo Que Estar Uno Tiene Que A Una Gran Parte Del Magisterio Nosotros Desde el Programa Atendimos Eso Con Taller De Gestión De Tiempo Para Un Poco Que Los Docentes Pensaran Cómo Podían Gestionar Sus Tiempos De Manera Adecuada Igualmente La Gestión De Ambientes De Aprendizaje Porque Los Ambientes De Aprendizaje Cambiaron Ya No Es El Ambiente El Salón De Clase Donde Tengo Mis Estudiantes Surge La Necesidad De Atender A Mis Estudiantes En Ambientes Diferente En Contexto Familiar En Su Casa Con Mediación De La Gestión De Recursos Con Que Recursos Voy A Procurar Este Proceso De Aprendizaje De Mis Estudiantes El Acompañamiento Situado Que Se Debe Hacer A Los Docentes Y Los Docentes A Sus Estudiantes Como El Docente Va A A A Los Estudiantes Cuando Estoy Con Mediación De La TIC Bueno Cuando No Se Tiene Una Formación En Ese Sentido Uno Tiende A Decir Siéntese Cada Uno Frente Al Computador Que Yo Le Voy A La Clase Ahora Tal Como Si Yo Estuviera En El Salón De Clase Y Entonces Los Niños Del Lado Allá De La Pantalla Si El Profe Decía Uno No Sabe Si Están Uno Está Decían Profe Gilberto Del Lado Allá De La Pantalla Pero Del Lado Allá Uno Sabe Si Las Personas Lo Que Están Es Durmiéndose Porque Se Aburren Todo El Tiempo Mirando A Alguien En La Pantalla Cómo Yo Voy A Hacer Acompañamiento A Mis Estudiantes Cómo Voy A Hacer Este Tipo De Actividad Cuando De Con La Actualidad Cómo Hacer La Retroalimentación Cómo Yo Hago Llegar A Mis Estudiantes De Manera Correcta Los Mensajes Cognitivos Y Metacognitivos Para Que Enrute Sus Aprendizajes Cómo Voy A Hacer Evolución Formativa Cuando No Digo A Mi Estudiante Aquí De Cuerpo Presente Sino Que Está En La Distancia Una Enseñanza Remota En Ese Proceso Cómo Voy Secciones Didácticas Para Trabajar Ahora En Un Ambiente De Alternancia O Será Que Algunos Pueden Pensar Que Voy A Estar Dos Días En Escuela Dando Toda La Clase Como Toda La Vida La Dí Tradicionalmente Y Voy A Dejar Tres Días Para Que Los Niños Practiquen En La Casa Esto Desde El Punto De Vista Didáctica También Merece Una Reflexión Sobre Hemos Hecho Es lo que Tiene Que Ver Con El Aprendizaje Autónomo Cuando El Estudiante Aprende A Aprender Esta Expresión De Aprender Aprender Llevamos Años Repitiéndola Y No Es Moderna Porque En El Año 1833 Faltan Apenas Unos 12 Años Para Que Cumpla 200 Años José De Aprovecimiento Educativo Aprender Todo Lo Aprendible Sino Aprender Aprender Lo Escribió En su Informe Hace Casi 200 Años Cuando Él Dijo Que Cada Alumno Debería Ser Maestro De Sí Mismo De Lo Contrario Nada Iba A Ser Un Estudiante Que Tenga La Autonomía Para Orientarse Y Reorientarse En Su Proceso De Aprendizaje ¿Cómo Lo Voy A Lograr Cuando No Tengo Una Cultura De Enseñanza Aprendizaje Digamos Que Lo Que Tengo Hasta Ahora Desde Hace 200 Años Se Dijo Pero Continuamos Con Que El Estudiantes Tienen Que Hacer Todo Lo Que El Profesor Diga Y No Tiene Esa Autonomía Muy Importante Nosotros Hemos Insistido Mucho En El Programa En Trabajar Con Los Docentes La Creación De Base Orientadora De Cosas Que Hemos Hecho Y Cosas Que De Pronto Todavía Están Por Hacer Y Que Habrá Que Seguir Haciendo Porque La Pandemia Ha Hecho Surgir Muchas Necesidades Y Estas Necesidades Han Generado Motivo En Los Docentes Porque Valga Reconocerlo Muchos Docentes Están Solicitando Continuamente El Apoyo El Acompañamiento Para Enfrentar Los Procesos De Enseñanza En Las Condiciones Estado De Pandemia Creo Que Es Muy Importante Siempre Pensar En La Necesidad Pero Muchas Veces Nosotros Pensamos En La Necesidad O O O O Creemos Que Nosotros Sabemos Cuál Es La Necesidad De Que Tiene El Otro Y A Eso También Nos Han Acostumbrado A Que Yo Como Profesor Digo Es Que Yo Sé Cuáles Son Tus Necesidades Tú Lo Que Necesitas Esto O Lo Otro Y Las Necesidades Tienen Un Carácter Personal El Único Que Sabe Muy Bien De Manera Concreta Lo Que Necesita Es Cada Ser Humano Cada Persona Cada Estudiantes Sabes Lo Que Necesita Para Mejor Cada Docente Tiene Que Necesita Porque Si No Es El Que Lo Identifica No Va Estar En Condiciones Digamos Con Mis Tutor Yo Siempre Insisto Cuando Me Hablan De La Necesidad Yo Le Pregunto Quién Dijo Que Necesitaba Eso Porque Si Es Usted Después Va A Tener Que Estar Un Semestre Completo Detrás Del Docente Diciéndole Venga Que Yo Quiero Que Haga Porque Usted Necesita Pero Si Es El Docente Que Le Dice Yo Necesito Esto Entonces Usted No Va A Tener Que Pasar Tanto Trabajo Simple Muchísimas Gracias Profesora María Teresa Muchísimas Gracias Al Profesor Gilberto También Al Profesor Guillermo Quiero También Comentarles Que En Este Momento Tenemos A 242 Educadores De Diferentes Partes Del País Un Saludo Muy Grande A La Profesora Luz Amanda Ramírez De María Reyes Senado Desde Palmira Valle Del PTA Que Nos Saluda Nos Envía Un Saludo Muy Cordial Y Están Diciendo Que Están Aprendiendo Muchísimo De Lo Que Nos Han Expuesto En Este Momento Y También De Los Cambios Que Ha Sufrido La Educación Para Profesores De Matemáticas En La Pandemia Yo Quiero Hacer Una Pregunta Muy Específica Y Para Que La Podamos Responder También En Ese Mismo Orden Si Es Posible Creo Que Son Muchísimas Aprendidas A Partir De La Estructura Educativa Que Se Transformó Para Bien O Para Mal Dentro De Todos Los Actores Educativos Los Educadores Frente A Sus Procesos De Enseñanza En El A Nivel Remoto O Como Lo Estamos Buscando Que Sea De Manera Muy Gradual Progresiva Y Segura A Educación La Inclusión De Recursos Educativos Digitales Para Esa Mediación En Aprendizaje Unos Recursos Educativos No Con Un Fin En Sí Mismo Sino Como Un Medio Que Posibilita El Aprendizaje También La Generación De Estrategias Integradas Decíamos Que Los Profesores Que Votaron Ahorita Decían Que Son Los Aprendizajes Basado En Problemas Esa Estrategia La Que Generan Para Posibilitar Integración En Los Procesos De Enseñanza En El Aula De Matemáticas Entonces Son Muchas Lecciones Aprendidas A Este Momento Cuál Es Digamos Cuál Sería Lección Aprendida De Aquellos Actores Formadores De Educación Formadores De Docentes Ya Sea Desde Educación Inicial O Educación Continua O Educación Avanzada Tales Como Generan Procesos De Formación Con Sus Educadores Cuáles Deben Ser Esos Aspectos Esas Lecciones Aprendidas Para Generar Estos Impactos En La Formación De Sus Educadores A Ver Te Refieres A A Los Aprendizajes Que Hemos Logrado Nosotros Mismos Nosotros Como Formadores De Profesores Es Un Poco La Pregunta Yo Creo Que Lecciones Hemos Recibido Un Ton Y Creo Que En La Presentación Que Yo Hice Sobre Todo En La Diapositiva Final Pues Lo Que Puse De Relievo De Relieve Fueron Ese Tipo De Cuestiones Que Hemos Aprendido A Lo Largo De Todo Este Periodo Fundamentalmente Del Confinamiento Y Luego En España Pues Como Hemos Tenido La Enseñanza Esta Híbrida Pues También Hemos Aprendido Un Montón De Cosas ¿No? Quizás Uno De Los Aprendizajes Que A mí Más Me Han Impresionado De Las Cosas Que A mí Más Me Han Impresionado De Lo Que He Vivido Durante Todos Estos Meses Ya Es Un Año Desde Que Aquí Se Decretó El Confinamiento Total Pues Es El Compromiso Que Han Tenido Los Futuros Docentes Para Aprender Eso A mí Me Dejó Quizás Más Durante El Confinamiento Me Dejó Profundamente Impactada Porque Estaban Como Si Dijéramos Ávidos Yo No Sé Si Era Como Consecuencia De Que Había Un Confinamiento Muy Duro En España Y Entonces No Podíamos Ni Si Quiera Salir De Nuestras Casas Nada Por El Estilo Y Entonces Los Alumnos Se Volcaron En Lo Que Era El Aprendizaje Y Entonces Estaban Ávidos De Trabajar Con Nosotros De Preguntarnos Cosas De Realizar Talleres De Reflexionar Conjuntamente Con Los Formadores Esa Esa Intención De Querer Saber Más Fue Algo Una Lección Que Aprendimos De Ellos De Los Futuros Docentes Amiga Que Yo La Verdad Que Incluso Ahora Durante Este Período Que Hay Una Enseñanza Híbrida Pues Los Alumnos Están Deseosos De Que Les Toque La Semana De Presencialidad En Las Aulas Porque Ellos Ven Que Cuando Las Clases Son Presenciales Aprenden Mucho Más Porque Hay Muchísima Más Interacción Mucha Más Colaboración Los Talleres Son Mucho Más Productíferos Durante La Presencialidad Que Cuando Se Hacen Virtualmente Entonces Parece Que Ellos Se Han Sentido Involucrados Y Comprometidos Con Esta Formación Entonces Yo Desde Mi Punto De Vista Que No Es Algo Que He Aprendido En Cuanto A La Formación Sino Algo Que He Recibido De Mis Propios Alumnos Y Quizás Quisiera Resaltarlo En Este Momento Bueno Yo Creo Que Hay Un Par De Los Grandes Aprendizajes Que Tuvimos Que Los Mencionaba Un Poco En Mi Primera Intervención Quiero Retomarlos A Una Desde Otra Lógica Incluso A Propósito De Que El Profesor Guillermo Nos Ha Estado Hablando De Búsquing De La Actividad De La Teor De La Actividad Y De Lo Creo Que Hay Un Asunto Muy Importante Desde Vygotsky Y Es El Tema De La Crisis Y Lo Que Significa Crisis En Térmos De Esta Perspectiva Vygotskiana Es Precisamente La Oportunidad De Aprender La Crisis Es Un Momento A Partir Del Cual Todos Se Nos Pone Porque Se Río Pero La Crisis En Vygotsky Es El Aspecto Fundamental Y Necesario Para El Desarrollo No Puede Darse El Desarrollo Sin La Crisis Y Yo Creo Que Ahí Es Donde Tenemos Un Elemento Fundamental Y Por Eso Llamé Tanto La Necesidad De Aprender De Lo Que Nos Está Pasando Y De Consolidar Procesos Que Nos Permitan Efectivamente Dar Ese Tránsito Ese Cambio Ese Movimiento Hacia Unas Nuevas Formas De Relacionarnos Y De Aprender Y De Comprender Los Procesos Educativos Esta Crisis Nos Puso A Pensar Y Tenemos Que Aprovechar Para Generar Verdaderos Aprendizajes Y Es El Momento Las Otras Dos Palabras Que Usted La Necesidad De La Transformación Pero Esa Transformación Efectivamente En La Posibilidad De Innovar Y De Generar Y Generar Disrupción Porque También Eso es Lo Importante De Estos Periodos De Crises Que Nos Permiten En Aquel Momento En El Que Todo Nos Falla Entonces Es El Momento En El Que Tenemos Que Sentarnos A Pensar Creativamente Y Eso es Lo Que Estamos viviendo ahorita El Otro Gran Alimento Que Quiero Resaltar Es El Tema De La Diferencia Yo Creo Que Este Es Este Momento Que Estamos Viviendo Es También Un Llamado A Que Reconozcamos La Diferencia A Que No Es Solo Si Liendas Tengo 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 Ventura Fundamental Para El Desarrollo De La Habida La Diaria De La Vida Potidiana También Por Menos Las Condisiones De Nuestro País Nos Que No Podían Ser Solo Eso Que No Podía Ser So Los Recursos Digitales Y Que La Radio Se Y Se Volvió En Algunos Lugares Un Elemento Fundamental El Llegar A Los Estudiantes O O Sea Que Es Belой Y pensar que tenemos una gran diversidad y que esa gran diversidad nos obliga a tener múltiples soluciones que no podemos tener una sola solución sin una gran multiplicidad de soluciones para poder llegar a nuestros estudiantes y quiero cerrar con una pregunta que me dijeron hace rato allí por final en el pique decía que si estamos listos nunca estaremos listos para una clase y tenemos porque nuestros muchos de nuestros estudiantes necesitan volver a clases otros quieren pero también tenemos que volver a clases conservando salvaguardando la vida de los estudiantes de sus familias y la vida de nuestros maestros y el volver a clase no es solamente y caigamos estudiantes y no solamente tener unos protocolos de bioseguridad para los estudiantes lleguen y cómo vamos a atender a los estudiantes que no pueden vivir cómo vamos a cómo vamos a reconocerlos en la diferencia para que no se queden por fuera es más los que llegan al salón de clase cómo los vamos a atender conservando los protocolos de bioseguridad que tenemos que conservar entonces yo creo que hay también y ese es el otro gran aprendizaje que nos deja en este momento y que tenemos que aprovechar para poder seguir seguir creciendo en sociedad si nos olvidamos de los que están excluidos lo que vamos a tener después de esto es un país mucho más pobre y mucho más desigual y mucho más con muchos más distanciamiento entonces la gran reflexión que quiero dejar aquí en términos de los mensajes es precisamente cómo vamos a reconocer la diferencia pero como atendemos esa diferencia y ahí tenemos que echar mano de todo lo que tenemos hoy en día lo último en tecnología y también de esos puntos que sí bueno acabo de tener un aprendizaje no pude escuchar bien al profesor porque en cali empezó a llover fuertemente con muchos rayos y se me fue el internet y hay que ser recursivo aquí me tocó sacar el celular y conectarme de nuevo con el celular y este es uno de los aprendizajes que nos deja esto cuando tenemos que trabajar con con la tecnología no es suficiente con que uno pueda planear tener un único recurso sino que pueda tener y pues me da mucho pesar no haber escuchado el proceso que estaba muy interesado en lo que él iba a exponer sobre estos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia el tener que adaptarnos a las situaciones el tener que desacomodarnos y perder esas comodidades que nos daban el el modo operandi que nos habíamos trazado ya el modo de actuación para decirlo en términos pedagógicos y no policiales ese modo de actuación que ya teníamos los docentes de preparar nuestra clase de ir al salón de toda la presencialidad y ahora hemos tenido que desacomodar eso para volver a tener un nivel de acomodación ese para mí es un mensaje muy importante y miren hay un elemento que yo muchas veces lo trato cuando hablo con los docentes y es el que tiene que ver con la motivación con el interés de los estudiantes y hay una cosa de la que los estudiantes los docentes suelen quejarse de que mis estudiantes que no tienen intereses que a ellos no les interesa aprender no tienen motivación vienen a la escuela no le plantea la tarea no no la hacen y yo siempre digo lo mismo es que los que tienen interés no necesitan profesor y la profesión docente se estudia para enseñar a los que no le importa aprender a eso que no tienen interés porque lo sorprendente sería que un estudiante llegar al salón y era profe no pude dormir anoche pensando como yo quería llegar hoy al día de hoy va a venir a aprender a factorizar expresiones algebraicas yo creo que si un estudiante me dice eso me asusta porque eso no es el pensamiento de un estudiante el estudiante viene y el interés se lo creamos nosotros con esta motivación y miren como la circunstancia aquí hacen que el estudiante vaya motivando y vaya que los profesores vayan tomando de esta idea de que es su responsabilidad motivar a los estudiantes si no logramos ese tipo de motivación los estudiantes en la distancia pues mucho menos van a aprender cierto y como lo tendríamos que lograr pues no hay un recetario para eso pero siempre cuando yo insisto en el campo de lo que los estudiantes sienten como sus necesidades en la medida en que nosotros nos ajustemos a las necesidades de los estudiantes lo cual no significa que toda la escuela va a decir que necesitan los estudiantes jugar fútbol entonces hagamos una escuela de fútbol nada más eso no es tampoco el sentido pero si hay que pensar que aquellas cosas que va a aprender las aprendas con razón de utilidad para la vida los docentes han aprendido en esta etapa de pandemia a preparar mejor las clases a través de guías de aprendizaje cuando usted sabe que tiene el estudiante en condiciones remotas entonces usted tiene que ser mucho más explícito mucho más preciso en la guía de aprendizaje que va a colocar anteriormente si iba al salón de clase entonces el plan de clase podía no tener tantos detalles no tener tantas precisiones porque el docente decía en definitiva estoy allí en el salón para cualquier cosa para estar al lado de los estudiantes entonces una de las enseñanzas que nos han llevado a todos es la necesidad de la planeación no se puede llevar el proceso sin una buena planeación sin una previsión y según aseguramiento de las condiciones que permitan al estudiante y bueno en todo caso hay algo que en otros países le llaman maestría pedagógica y no es un título académico sino esa competencia del docente de cambiar una situación por otra en el momento en que sea necesario lo siente que prepara una actividad a una clase o algo llega al salón y cuando llega las condiciones son diferentes y entonces como son diferentes tienen que cambiar inmediatamente lo que traía propuesto a esa competencia de docentes se le denomina muchas veces en pedagogía que es un docente que tiene maestría pedagógica y hemos tenido que cambiar este año comenzó nosotros en el programa teníamos planeado un ciclo que íbamos a desarrollar de manera presencial con los docentes tutores en el lugar reunidos y toda la actividad como lo hacíamos de costumbre pero el día 6 de marzo estando en el aeropuerto en bogotá para regresar empezó el problema de la cob y en en colombia y una semana después ya estábamos en confinamiento entonces todo lo que habíamos previsto hacer de manera presencial de manera inmediata hubo que transformarlo para hacerlo con ayuda de recursos virtuales y yo creo que esa es una gran enseñanza también que nos deja esa capacidad para variar para potejar y armonizar las cosas y que en definitiva lo fundamental es que podamos alcanzar los fines y los propósitos que nos habíamos trazado gracias profes muchísimas gracias por esos aportes por esas respuestas por esos comentarios tan significativos y por este aporte que nos han dado en la jornada del día de hoy realmente se han sido muy importantes y nos han aportado mucho a la formación de profesores y a la comunidad educativa del país que profesores quiero agradecerle es enormemente por por este espacio que nos brindaron con sus conocimientos sabemos muy bien digamos la premura de estos tiempos tanto de la profesora maría teresa como el profesor hilberto bando y el profesor y da él que tuvieron que digamos posponer otros compromisos para poder estar con nosotros también quiero agradecer enormemente a todos los educadores que nos están acompañando en este momento entonces no sé si de pronto la profesora maría isabel o el profesor hilberto y el profesor guillermo nos quieren compartir algunas algunas reflexiones finales imagino que cuando decías isabel te referías a mí es que me queda un poco descolocada pero bueno maría maría teresa nada no no hay problema no es que me quiere así como un poco sorprendida diciendo bueno pues debe haber alguna otra isabel por ahí que a lo mejor estaba pendiente de entrar en pantalla o algo por el estilo no bueno pues simplemente para terminar en primer lugar y antes de que se se me olvide pues quería darnos las gracias por haberme dado la oportunidad de estar con todos vosotros yo soy una persona que me gusta colombia me gustan la gente de colombia y su afabilidad y bueno pues cada vez que he ido ahí la verdad es que me han recibido muy bien y entonces estoy muy agradecida de de la cordialidad y de la afabilidad de todos los colombianos así que conmigo podéis contar en cualquier momento no y bueno reflexiones acerca de lo que ha supuesto todo este periodo y como hemos comentado todos cada uno de los tres en esta en estas intervenciones yo creo que todos hemos aprendido mucho hemos aprendido mucho bueno pues de los cambios que hemos tenido que realizar en nuestra docencia de cómo hemos tenido que ir adaptándonos de un día para otro porque nos dijeron el rector un viernes dijo se cierra la universidad el lunes ya tenéis que empezar a trabajar con vuestros alumnos desde vuestras casas como utilizamos los medios tecnológicos los alumnos podrán acceder a los medios tecnológicos tendremos comunicación con ellos y cómo vamos a organizarnos cómo vamos a organizar los grupos de trabajo cómo vamos a trabajar nuestras clases vamos a tener que aprender a utilizar medios tecnológicos para grabarnos en vídeo y que bueno pues las clases queden ahí grabadas y demás no entonces hemos aprendido mucho de cuestiones relacionadas con la tecnología hemos aprendido mucho acerca de cómo enseñar enseñar matemáticas desde la distancia hemos aprendido mucho también en la manera en la que tenemos que organizar o tenemos que establecer diferentes roles en entre nuestros alumnos para que trabajen en equipo para que trabajen de manera colaborativa para la manera en la que tenemos que planificar nuestras clases para que lleguen los conocimientos matemáticos a nuestros alumnos como realizar la interacción y la reflexión con ellos hemos aprendido yo creo que bastantes cosas no yo me imagino que a partir de ahora quizás esto sea como una visión acerca del futuro esto va a repercutir en nuestra enseñanza en el futuro sea a partir de ahora aunque empecemos como allí por ejemplo en colombia se empiece con la presencialidad yo creo que esto nos va a marcar nos y nos va a indicar también en qué es en qué sentido vamos a tener que ir caminando o sea que vamos a tener que transformar también nuestra enseñanza incluso aunque esa enseñanza sea una enseñanza presencial no va a ser lo mismo que lo que hacíamos anteriormente y bueno pues esperamos desde aquí también desde desde españa que a través de la vacunación y demás bueno pues esto vaya tenga los días ya contados no y que llegue pronto el final y entonces podamos recuperar nuestras vidas donde las dejamos en el punto que las dejamos y poder volver a hacer como una vida más o menos normal a ver si lo logramos muchas gracias profesora mera tereza perdón nuevamente excusas pero perfecto me disculpo ante usted profesora qué pena de la misma manera invito al profesor gilberto bando y al profesor ideal guillermo también para que podamos brindar algunas reflexiones cortas por la premura del tiempo para poder finalizar gracias a ver yo hay dos cositas que yo quisiera dejar aquí también como de colopón a este importante escenario en el que hemos aprendido muchas cosas yo creo que lo primero y para retomar incluso un comentario que se hizo hace un ratito en uno de los profesores que ha estado muy activo el chat casi no alcanza a uno a leer lo que están escribiendo porque pasan demasiado rápido tantos comentarios pero él hablaba de que no es solamente el docente y la formación del docente a lo que estamos llamados no es a pensar solo el docente y cómo se forma y cómo formamos al docente lo que estamos llamados es a pensar la escuela como un todo con una unidad y estamos llamados es a transformar la cultura escolar o sea ese es el gran punto en el que estamos aquí en este momento por el cual estamos atravesando porque es que nada se gana un docente con estar muy bien formado y tener muchas ganas de hacer algo en su escuela si llega a la escuela y los directivos docentes no dejan hacer no dejan transformar la escuela o nada se gana un directivo docente que quiera transformar su escuela y si cuando lleguen los docentes no quieren transformar lo que han venido haciendo todas sus mujeres y nada se gana los directivos docentes y los padres y los docentes si los padres de familia no están de acuerdo con que se debe transformar y se debe que se nos debemos movilizar hacia otro lugar entonces aquí el punto clave es cómo está cómo es esto que estamos viviendo nos permite pensar en la escuela como unidad y nos permite reflexionar sobre la escuela y transformar y transformar esa cultura escolar para que la escuela se movilice hacia un nuevo lugar ese nuevo lugar que no sabemos cómo va a ser porque a pesar de que tenemos mucha esperanza en la vacunación todavía no sabemos qué tan efectiva va a ser que si va a funcionar qué tanto va a durar no si va a funcionar no qué tanto va a durar la inmunidad esa normalidad esa normalidad no sabemos cómo va a ser y entonces estamos marcados por la incertidumbre no podemos tomar decisiones más allá de dos semanas tres semanas a veces un mes es demasiado lejos y no puede uno tomar decisiones tan distantes imagínate un mes y no podemos tomar decisiones tan distantes entonces es fundamental que nos concentremos en este momento a pensar en la escuela en la cultura escolar en todo el movimiento que tenemos que darle a la escuela para que no importa cuál vaya a ser esa normalidad que vamos a tener dentro de seis meses un año dos años no sé no importa pero que cuando esa nueva normalidad nos hayamos pensado como institución lo suficiente para estar lo suficientemente fuertes y poder afrontar esos cambios y poder afrontar esos riesgos por eso la cerré mi presentación con la cita de la necesidad de educar a nuestros hijos para el futuro no para el pasado no es cómo nos vamos a preparar a los niños a los que tenemos en nuestras escuelas primarias hoy en día cómo nos vamos a preparar para el futuro que viene no para el pasado porque es que es a ellos a los que les estamos entregando el niño no nos podemos seguir preparando para el pasado tenemos que prepararnos para el futuro y esa es la reflexión pero eso solo lo logramos con una transformación de la cultura escolar en toda la invitación de esto nos ha enseñado que nos tenemos que pensar la institución para poder atacar esa cultura escolar para poder atacar esa cultura escolar y transformarla y muchas gracias muchas gracias profesor demasiado profesor muchas gracias profesor gilberto baldo entonces sería el turno del profesor del guillermo para el guillermo para dar sus últimas reflexiones sí ante todo agradecer por la invitación por haber podido compartir con mis colegas y por haber podido compartir con todas las personas que aunque no estoy leyendo el chat no tengo la posibilidad aquí ahorita de leer lo que está pasando en el chat pero sé que hay muchas personas que están pendientes de este diálogo en primer lugar el rato de la idea de expresó la profesora María Teresa hace un momentico creo que el profesor Gilberto también lo apuntó el hecho de que esto que hemos aprendido en la pandemia no se acaba aquí esto no es borrón y cuenta nueva que nosotros volvamos a la alternancia volvamos a la normalidad muchas cosas que se han construido ya no se van a perder los docentes van a seguir utilizando las tecnologías de la información y la comunicación aunque las clases sean presenciales los docentes van a seguir construyendo guías de aprendizaje porque ello le va a ser favorable aún en la presencialidad o sea esto que se ha aprendido estos aprendizaje no se quedan allí solamente y hay otro elemento es que hace muchos años venía trabajando en una universidad y allí habíamos teníamos un proyecto de trabajo de construcción de una concepción pedagógica contextual y partíamos del principio de que el conocimiento pedagógico puede ser compartido o no pero este era un principio fundamental de que el conocimiento pedagógico no es de validez universal con lo que usted con las concepciones didácticas y metodológicas que usted enseña en París no puede venir a enseñar en Cali o en Bogotá o en otro lugar porque el contexto es el que impone la dinámica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y yo creo que la pandemia nos dijo sí señor ustedes tienen la razón cambió el contexto y todo el andamiaje de la educación tuvo que ajustarse a las nuevas concepciones y yo desde ese punto quiero dejar una reflexión las concepciones pedagógicas apropiadas efectivas para trabajar en una institución educativa son las que construyen sus maestros desde la observación del trabajo de sus estudiantes desde la observación de las condiciones que tienen para el trabajo de cómo esto se puede realizar ahora mismo en este estado de pandemia dicho con mediación de las TIC pero señores hay lugares a las que las TIC no tienen ni siquiera tienen conectividad ni por un celular no se pueden conectar y los docentes han tenido que crear otras condiciones entonces las concepciones pedagógicas tomarán y seguirán tomando porque no se puede negar el conocimiento que la cultura universal acumula cierto tomarán los referentes de la cultura universal pero tendrán una concepción pedagógica en cada establecimiento educativo en cada región probablemente lo que es bueno para enseñar en una institución educativa no es bueno para enseñar en la institución educativa que queda a unas cuadras de allí apenas entonces un llamado a la comunidad de docentes a hacer pedagogía desde la práctica desde yo sé que la pedagogía es conocimiento teórico pero hay que construirla desde la reflexión y desde la investigación de la práctica concreta en la que trabajamos esa era la idea con la idea con la que quería terminar y con una expresión de Ushinsky que me gusta mucho un pedagogo ruso del siglo del principio del siglo XIX que dijo el maestro vive en tanto estudia en cuanto deja de estudiar muere en él el maestro y como queremos seguir siendo maestro pues el llamado es que sigamos estudiándose muchas gracias muchísimas gracias profesora María Teresa profesor Gilberto Bando nuevamente al profesor Guillermo les agradezco enormemente por favor los invito a que pasemos detrás de cámaras no se me vayan todavía profesores porque sería interesante poder seguir hablando no se me vayan en este momento les voy a retirar la pantalla y les voy a regalar bueno es que no había tenido la posibilidad de saludarlos porque teníamos un poquito de problemas con la conectividad pero ya después logramos tener señal un poco más un poco más estable agradecer inmensamente por todas las reflexiones que nos permitieron pensando en lo que implica la formación de maestros de matemáticas en el país lo que implica pensarse la escuela en un fenómeno como el actual que nos ha llevado a cambiar las condiciones y a cambiar de un momento a otro y como lo decía el profesor Gilberto a tener siempre las bajo la manga para ver de qué manera se logra se logra llegar de manera asertiva a los estudiantes importantísimo el mensaje también el niño en centro buscar todas las estrategias que permitan garantizar la trayectoria educativa completa y la idea es que podamos como seguir en este ejercicio de reflexión tuvimos en el día viernes ayer y hoy unas jornadas de verdad muy importantes a través de las cuales logramos reflexionar en torno a las matemáticas a la enseñanza de las matemáticas al papel de las matemáticas en la en la vida del ser humano más allá de la escuela como también puede llegar a ser una opción de vida tuvimos la posibilidad también de entender como el juego como herramienta y como actividad rectora nos da posibilidades como tenemos también varias herramientas digitales que nos ayudan a potenciar el pensamiento lógico matemático y de la misma manera un análisis maravilloso que decía el profesor Carlos Vasco ayer de todo lo que implica la estructura curricular del área de matemáticas y lo que ha significado a través de la historia como hoy tenemos que escribir y estamos escribiendo una historia diferente y creo que espacios como estos nos permiten hacerlo nos permitieron llegar el día viernes a providencia y celebrar con los niños el día de las matemáticas trabajando a través del juego trabajando a través de la solución de problemas y porque pues estamos todos aunados en esfuerzos para que para que el archipiélago vuelva vuelva a tener las condiciones que requiere un lugar digno para los niños niñas y jóvenes de nuestro país quiero agradecer también a todas las personas profesora María Telesa profesor Gilberto Adiel a todos los maestros que estuvieron con nosotros en estos días de celebración a todo el equipo de matemáticas del ministerio a Caterina, Claudia, a Isaac, a Jefferson por haber estado siempre ahí Jefferson sé que la reunión anterior se nos empató con esta y sé que estás en un punto supremamente complejo pero pues que a través del punto bio digital que Mintiga ha puesto en la isla puedes estar con una conexión un poco más estable que la nuestra pero convencidos de que vale la pena y de que es muy importante seguir conectados con las matemáticas muchísimas gracias a todos gracias a todos un saludo e Estoy conectada con las matemáticas. Estoy súper conectada con las matemáticas. Estoy 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 conectada con las matemáticas. Gracias.